de esta isla eólica. Allí, en medio del mar norte, el agua no es tan profunda, entonces podríamos imaginar una isla construida artificialmente con un aeropuerto, hoteles, puerto, donde estén también las estaciones convertidoras que recojan la corriente y la envían entonces a Alemania, Dinamarca, Noruega, Inglaterra o los Países Bajos. Y esto sería una gran ventaja, a saber, que siempre se podría usar una capacidad de superproducción, porque se podría transportar en diferentes direcciones. La segunda ventaja es que significaría una enorme reducción de costos, porque en alta mar es costoso, sobre todo porque hay que ir permanentemente en barco o en helicóptero. Cada hora de trabajo es tres veces más cara y se pueden reducir esos costos con una infraestructura en común, entonces es posible.